Bueno, hola a todos y todas, ¿qué tal? Aquí estoy otro día más y el vídeo de hoy es para hacer el haul de diciembre y ya lo sé que estamos a mediados de mes pero me he comprado bastantes cosas en lo que ya ha pasado de mes y no me voy a comprar nada más ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las cosas que quiero, que se me antojan, que podría comprarme yo pues están escritas en la carta de Papá Noel y los Reyes y no me dejan que me compre nada ¿Vale? Porque si no les quito ideas Y bueno, también me parece un poco absurdo comprarme las cosas yo cuando a lo menos es posible que algo me caiga Así que bueno, no obstante voy apañadita con lo que me he comprado este mes No sé por dónde empezar, voy a empezar quizá por tema de ropa que hace un montón de tiempo, un siglo hace que ya que no he enseñado nada de ropa que me he comprado y voy así en plan rapidito Bueno, fui a Lestis que es una de mis tiendas últimamente que más me gustan es súper barata y aparte tiene ropa normal No sé qué le pasa al resto de tiendas que hacen unas ropitas que yo, no sé yo soy muy sencilla, muy de básicos y demás Entonces, bueno estos de básicos no tienen nada pero bueno, me compré este sombrero tiene aquí el lacito negro, es gris, es de paño, es súper calentito y me gusta, me gusta un montón y después me compré también este que es marrón con cuadritos marrones y rojos y demás y tiene aquí una hebillita y está muy bien su precio era de 7,99€ cada uno ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver Fui... Sí, siguiendo con Lestis Bueno, me compré una cosa que es un básico unas leggings negras ¿Vale? Y unas leggings marrones que son las que llevo ahora mismo puestas Súper, súper normalito Y también me compré este esta especie de vestido pichi no sé cómo decirlo Es así ¿Vale? Es bastante cortito pero no es corto a lo bestia Y bueno, la espalda es... el escote de la espalda es más bajito que por delante Me gusta un montón lo hay en gris y en negro que yo haya visto y su precio es de 9,99€ o sea, es que son 10€ y me lo pongo para ir a trabajar con unas botitas unos zapatos unas rebequitas y voy bastante correcta ¿Qué más? Bueno, fui a Primark Sí, tenía muchas ganas de ir y fui y me harté Bueno, las que me seguís por Twitter ya habéis visto que me compré estas botitas tipo Hugg o UGG que no sé cómo se llaman y bueno, me costaron 7€ yo en un principio me las compré porque porque las quería usar para andar por casa pero es que la verdad es que las tengo todo el día puestas en casa y si tengo que salir a algún sitio ni siquiera me cambio o sea, que también las uso y súper calentitas muy baratas y aunque alguna ya me dijo por Twitter ah, pero es que son muy malas no sé qué me da igual el año que viene cojo y me compro otras que por 7€ oye está genial ¿qué más me compré? ay, por aquí me compré esta camiseta básica yo siempre con los básicos es azul con el escote así redondito de manguita larga y me costó 3,50€ así que también muy bien también en Primark me compré este paquete de toallitas estas son nuevas bueno, nuevas yo por lo menos cuando fui la última vez no estaban son para pieles para pieles grasillas porque pone aquí Oil Balancing Balancing o sea, que son para piel con tendencia a grasa o pieles mixtas quería probarlas no compré de las otras porque tengo ahora mismo toallitas ahí aparcadas y y bueno y estas como no las había probado ya pues pues digo para probarlas que ya se gastarán más tarde o más temprano se gastarán ¿qué más? bueno, me compré unas manoletinas preciosas combinadas en color beige y con los filitos negros pero no las tengo aquí las tengo en el coche porque si voy con tacones tener unas manoletinas en el coche que me vaya a sacar de un apuro o si estoy ya reventada con los pies y demás pues nada y ahí siguen así que no la podré enseñar ya os la enseñaré si acaso en otro vídeo que las tenga por aquí rondando y bueno os enseño también otra cosa estoy enamorada de esto me he contado un poco la persiana se está nublando bueno estoy totalmente enamorada de esto y son estos zapatos espera que se le ha quedado aquí pegado un pelo un hilo bueno son estos zapatos vale son son como de de tela de antes de antelina vamos esto de antes no tiene nada mayormente porque me han costado 15 euros y bueno os enseño el zapato es así tiene un par de deditos de plataforma y el tacón es un poco extraño porque si os fijáis en la parte de aquí es un poco más fino que en la parte de la base a mi novio la verdad es que al principio le parecían demasiado demasiado extraños el tema del tacón pero a mi me parecieron muy originales y la verdad es que son súper cómodos me llevé un día toda la noche con ellos y bueno muy muy bonito me da la impresión de que los veis más azules que morados pero pero nada es que es súper bonito me encantan y creo que ya he terminado en cuanto a en cuanto a cosas de primar si se me olvida algo que se me olvidará seguro pues ya os lo enseñaré en otro en otra ocasión fui el otro día a Mercadona y me compré esto hidratante flash flash acción inmediata estos son parecen como los muestrecitas de perfume y se vaporiza por la cara con un cacharro de esto hay para varias aplicaciones y hija mía con la cantidad de cenas fiestas que vienen ahora por delante yo que me como siempre trabajo todas las fiestas y todos los días esto yo no puedo ir a trabajar con una carita que tengo que ir medio que entonces digo mira un flash de esos que me ponga medio mona y me voy apañando y creo que su precio fueron 2 euros con algo o 3 euros con algo no sé deciros seguro bueno después fui a Kiko y me compré bueno me compré esta paleta y fui a Kiko y me compré estas sombras las veis bueno os explico a ver a ver si me aclaro esta sombra yo ya la tenía que es la 111 y por culpa de de reiche que que bueno estuvimos hablando de a ver que sombras de Kiko os gustan como estaban todas a 3 euros y reiche dijo esta que era la 114 es preciosa y bueno yo he buscado un rojizo y me compré la 137 y después esta negra con brillito que es la 177 que me parecía muy bonita también y y muy apropiada ahora para las fechas que vienen entonces os voy a hacer swatches de esas que son las que me he comprado bueno la negra pigmenta una barbaridad esta es la negra esta es la la otra y esta es la rojiza bueno la rojiza es la que pigmenta menos ahora y nada está muy bien la verdad y ya os digo 3 euros cada una y y muy bien la paleta la paleta es que estoy matando todo la paleta me la compré por ebay vale es de las que no es magnética sino que la sombra entra a presión y no se cae me costó alrededor de los 4 euros que está genial y os dejaré abajo el link vale de todas maneras hay un vídeo que que jenny make up forever lo puso en su en su cajita de información y yo compré a través de ese link de todas maneras os volveré a dejar el link abajo y deciros que esta medida la medida de las sombras de kiko de las de flormar que están aquí y las de esen creo porque tengo aquí alguna sombra de potada de esen que todavía no he puesto vamos a probar si las de esen también entran mira ahora mismo acabo de meter ahí una de esen esta entra también bueno pues todas estas medidas son de 36 milímetros vale de todas maneras si ponéis en ebay empty palette o os sale que más bueno hice un pedido a maquillalia para ir pidiendo regalitos de navidad y y bueno como está esto de que si superan los 50 euros pues los gastos de envío son gratis y creo que me quedé en 40 y tanto digo bueno pues voy a pedir algo para mí y bueno no solamente pedí una cosa sino que he pedido pedí dos labiales estaba muy antojada de los post paint pero mira yo creo que yo tampoco me dedico a maquillar ni soy profesional ni mucho menos yo lo uso en mí y la verdad es que el ponerme a mezclar un color con otro que no que yo prefiero un labial de toda la vida entonces me falta me falta siempre me falta algo me falta una cosa vale aquí estaba bueno pues uno de los labiales que cogí fue el Amped super famosísimo ya con bastante review y bastante familia aquí en internet y bueno no es otro que este este rosa mate muy muy chulo vale os voy a hacer un swatch aquí dura muchísimo pero pero muchísimo y decían que se parecía al candy yun yun y yo la verdad es que tengo el candy yun yun aquí y no los he comparado bueno aquí están los dos como podéis ver el candy yun yun es bastante más neón muy muy encendido y el otro es más tirando un poco a lila vale es bastante sí podría ser un buen clon vale este es el candy yun yun este y este es el ampe ay y este es el ampe es un clon aceptable me parece me parece a mí y bueno es súper bonito muy pigmentado dura ya os digo muchísimos muchísimas horas que yo he comido y todo con él y sigue 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 estando prácticamente bien y después me compré el coral reef vale este no es mate es un sheen de eso y es este coral naranja coral que es ese de ahí vale lo compré en maquillaje y su precio es de 6,50 euros así que ahí queda bueno siguiendo con Kiko que antes os he enseñado las sombras pero no he terminado bueno para empezar os voy a enseñar esto ya porque siempre lo pierdo en el haul de octubre creo que fue cuando me lo compré y cuando me puse a grabar el haul no lo tenía y es que lo tenía perdido y el otro día lo encontré es estos glosses en lápiz vale y el mío es el 0,7 vale es así y la verdad es que queda tipo gloss total está muy guay y creo que me costó 3 euros 3 euros con 90 o algo así después siguiendo con Kiko como estaba en las sombras a 3 euros también estaba en las sombras en stick a 3 euros y me compré estas dos me compré la 16 y la 20 vale vienen así bueno a ver donde lo pongo ahí está la 16 es el morado vale este de aquí y la 20 es el negro y 3 euros cada una están genial son de alta duración de alta de larga duración y bueno es genial y he probado ambas para hacer smocky y me han flipado pero fliparme del todo bueno me voy a quitar todos los swatches que tengo aquí y por último sí creo que es lo último también Kiko los glosses estaban a 3 euros y digo bueno pues voy a probar que no tengo ninguno no tenía ninguno y me compré este vale es de los de extra volume lip gloss y mi tono es el 21 y es este rosa bastante potente y mirad vaya que pigmenta pigmenta tela no es esto que que tiene un color en el bote y después al aplicártelo en los labios pues no se nota nada así que genial 3 euros también y bueno chicas hasta ahí el haul yo creo que se me olvidan cosas siempre me da esa impresión y y bueno como veis he cargado bastante así que voy a aguantar perfectamente este mes que este cachito de mes que queda esta mitad de mes que queda sin comprarme absolutamente nada lo prometo desde aquí me comprometo socialmente de que no voy a comprar nada y ya está chicas que nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y que nada que un besote